En esta ciudad probamos pene por primera vez en la vida, sí, sí, aunque parezca difícil, pero en la vida siempre hay experiencias nuevas. Queremos agradecer la amabilidad de Brasil, de la gente de Sao Paulo, hemos pasado unos días exquisitos. Y cuando la gente dirá, espere, espere, pero cuéntenos lo del pene. Aquí en Brasil, a la pasta, a los macarrones, le han sido llamar a los macarrones, a los que son tubito en el Ecuador, a las caracolas que le decimos allá, aquí se han sido llamados P-E-N-N-E, pene. Entonces, probamos ese día porque estábamos en el restaurante, claro, y para uno es gracioso porque en el Ecuador, pues, pene es pene. Entonces aquí es una pasta, es un modelo de pasta, o sea, como nosotros decimos macarrones, caracolas, tallarín. Y hemos aprendido un montón de cosas, por ejemplo, lo de buceta, que buceta aquí es otra cosa, no es como en el Ecuador, que la buceta es la bucetita. Hemos aprendido que aquí vaga no es la vaga que conocemos, sino es una vacante en un puesto de trabajo. Hemos aprendido un montón, pero sobre todo hemos aprendido que a veces somos esclavos de lo que creemos conocer, ¿no? Ciudades de 18, 20 millones de habitantes donde agua, luz, es algo normal y corriente, ¿no? Pero muchas veces defendemos lo indefendible, ¿no? Hay mucha gente que dice, este señor es concejal, ¿qué hace en Brasil? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Y hemos aprendido, mira, hasta ahora solo hemos gastado lo que es el pasaje desde el cocaquito, el taxi, y el resto pues aprendes a vivir con lo que tienes, ¿no? Y a no envidiar, a no envidiar a nadie. O sea, una de las cosas que te digo, las puertas del mundo se han abierto, pues, porque no envidiamos, seguimos siendo la misma persona que éramos hace 4 o 5 años, hemos disfrutado, hemos recibido atenciones y todo el mundo se ríe, ¿no? Porque dice, este señor, este señor no es político en Ecuador, ¿sí? Y la imagen es esa, ¿no? Que los políticos ecuatorianos tenemos que ser ricos por obligación, o sería en este caso por corrupción. Pero quiero agradecer, ¿no? Hemos aprendido un montón de cosas. Sobre todo, Sao Paulo, que da la experiencia, como que fue la primera vez que comí pene en mi vida. Y sí, 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 sí. Pueden buscarlo en Google, yo también lo busqué, porque yo fui al restaurante y yo pensé que se habían equivocado, ¿no? Algo que me encantó también de Brasil es la Guaraná. Oye, esa Guaraná es como vicio, ¿eh? Te tomas una, te tomas otra, te tomas otra. Esa Guaraná Antártica te la recomiendo, una bebida exquisita. Los dulces, muy bueno. Y más que todo la amabilidad y la tranquilidad, ¿no? No conoces todo un país por conocer una ciudad, pero por lo menos Sao Paulo te lo recomiendo. Tampoco es un lugar turístico, turístico. O sea, que hay mil cosas por ver. Creo que más turístico es Río de Janeiro. Tocará la próxima vez ir a Río de Janeiro. Pero esta ciudad, nada le quita lo bonito. Estamos en el hotel, estamos respirando. También es verdad que hemos llegado y llueve todos los días. ¿Qué manera de llover, eh? Aquí cuando llueve, llueve. Es que aquí cuando llueve, no es que llueve. Aquí es que se cae el cielo a pedazos. Y hemos aprendido un montón de cosas. Pero sobre todo a valorar la amistad. Agradecer, mandarle un fuerte saludo a toda esa gente de Scania, Ecuador, a nuestro amigo Alex Rosero, José Padilla, Víctor Vázquez, los ingenieros Gordillo. Toda esa gente, toda esa gente que nos ha hecho posible que esto sea, que ha hecho posible que esto sea posible, ¿no? Y gracias que sabemos que vamos a irnos a Europa, que vamos a ir a México. Saludamos aquí a un gran amigo, al ingeniero Miral. Al ingeniero Miranda, perdón, al señor de Miral, de Carcelerad Miral, que han estado aquí. Saludamos a nuestros amigos de Man, Ecuador, que han estado aquí. Saludamos a grandes amigos de Ecuador, que nos topamos en esta feria, ¿no? Y decirles que es una experiencia inolvidable. Es una ciudad cara y no cara. Es una ciudad que es hermosa, que es tranquila. Pero digo, o sea, me parece que más turístico, que es de esas ciudades, que si vienes por turismo, turismo, no. Por conocer, sí. Pero creo que Brasil tiene ciudades mucho más turísticas, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes que están ahí ahorita escuchando a este loco hablar. Gracias a ustedes, de corazón. Creo que en la vida no seríamos nada si ustedes no estuviesen ahí, ¿no? Cada uno de ustedes para mí es valioso. Tanto así que hasta los mensajes de cuando nos insultan y nos critican, no los borramos, los dejamos ahí.